Son imágenes de Alcanar, en Tarragona, donde las lluvias torrenciales están convirtiendo las calles en auténticos ríos. La fuerza del agua arrastra todo lo que encuentra a su paso. Protección Civil pide a los ciudadanos que eviten salir de casa en las próximas dos horas. Por precaución, redacción Laura Pavía, cuéntanos. Así es, estamos muy pendientes de las consecuencias que estas lluvias torrenciales están dejando en algunos puntos de España, entre ellos Alcanar, en Tarragona, como comentas, donde se han acumulado en apenas media hora hasta 77 litros de agua por metro cuadrado. Así lo han señalado desde el Servicio Meteorológico de Cataluña, quienes sitúan el total de agua acumulada en las últimas horas en los 168 litros. Además, Protección Civil ha activado ya las alertas, también el plan Inuncat e insta a la ciudadanía a que evite la movilidad, ya que estas lluvias torrenciales está previsto que sigan siendo intensas a lo largo de estas próximas horas. Mientras tanto, nosotros seguiremos con la vista puesta en aquellos puntos donde las consecuencias por estas lluvias son más intensas. Gracias, Laura. Y tenemos ahora precisamente al teléfono a Georgina, que es propietaria del restaurante La Olivera, en Alcanar. Georgina, buenas tardes. Buenas tardes. Hola, Georgina. ¿Cómo está la situación en estos momentos? Pues ahora ya no higüe, pero todo está lleno, como un río, todo lleno de agua. Todas las calles, todo, se ha llevado toda la terraza, todo se ha llevado. Y nos decía Georgina que se ha llevado la terraza, imagino, no sé si se refiere a la de su restaurante. ¿Su restaurante se ha inundado? No, 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 no. No, 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 no